Estamos en un problema legal, en este caso, que nosotros desconocíamos. Lo que nos plantea tanto el Intendente como el Secretario de Gobierno, hay una resolución de la época del Intendente Torrova, donde desconoce a los explanes como trabajadores en una disposición, a todos los trabajadores que han sido explanes. Después, como es, hay un grupo de trabajadores y de trabajadoras que quizás dentro de ese grupo, porque son 175, quizás sin saberlo o no recordarlo, quizás alguno de ustedes, lo que está acá, está en este fallo judicial, fueron en contra de la resolución firmada por Torrova, representados por 3 abogados. Esos 3 abogados hicieron esa presentación. Hasta el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa, el Superior Tribunal de la Provincia de La Pampa no hizo lugar a la demanda de los trabajadores y declaró a esa resolución del gobierno de Torrova como existente, digamos, como legal. Entonces, lo que nos plantea el Intendente en este momento, que hasta que no se pueda revertir esta situación, el municipio se ve imposibilitado jurídico y legalmente de poder pagar el ítem de antigüedad a los trabajadores y trabajadoras en este reclamo. Nosotros les vamos a comunicar, vamos a hacer una asamblea, vamos a estudiar este fallo legal. Lo que nosotros ahora lo único que nos pudimos comprometer, porque, bueno, hay una intencionalidad de encontrar soluciones, más allá del impedimento legal, lo que quedamos es de seguir sosteniendo charlas con autoridades del municipio con respecto a la gente que está más cercana a jubilarse, a ver de qué forma, no con el ítem de antigüedad, o de qué forma mejorar la situación por la que están atravesando a algunos trabajadores y a algunas trabajadoras. Para que, claro, por un litigio que ocurrió durante la administración de Francisco Torrova, hoy los trabajadores y trabajadoras que están aquí no pueden reclamar su antigüedad. Su antigüedad, exactamente. Dentro de los argumentos, no se los considera a las trabajadoras y a las trabajadoras que estaban en el plan en ese momento, lo especifica la resolución, como trabajadores. O sea, no hay antes... Como trabajadores municipales. Como trabajadores municipales. Como que los... Y el fallo judicial va en el mismo sentido. Como que eran trabajadores adherentes, como de otro sistema. No eran del... Oscar, cuando ustedes decidieron, de alguna manera, encauzar el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no tenían conocimiento de este fallo? Desconocíamos. Desconocíamos este fallo. Por eso nos llama la atención... ¿Eh? Bueno, hay que... Acá son 175 trabajadores que figuran ahí. Quizás, por eso les decía que quizás hay algunos trabajadores acá que estuvieron en ese litigio y que no lo saben.